El curso va a ser de portugués para viajeros, que está destinado para toda la comunidad y también para los propios empleados de comercio que también tienen su beneficio, pero está abierto a toda la comunidad, así que están todos invitados. Básicamente el curso es para todas aquellas personas que tengan un leve conocimiento o ninguno, principalmente a ese está apuntado, porque al ser de viajeros y ser rápido, dinámico, ¿qué significa? Que en tres meses uno va a lograr comunicarse. ¿Y qué significa? Cuando uno viaja a Brasil, ¿por qué va mayoritariamente? Por cuestiones de turismo, para viajar, sea todo lo que es el litoral marítimo o al interior, que no está tan difundido por nosotros, porque mucho, ¿qué es lo que quiere? Ir a la playa, etc. Y entonces básicamente el curso está apuntado a eso, digamos, a las características de nosotros, si vamos en auto, si vamos en colectivo, si vamos de avión, que es donde paramos, por ejemplo. Si vamos en auto, vamos a un posto de gasolina, a una estación de servicio. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que saber? En todo tenemos que saber los medios de pago, etc. Si vamos en avión, tenemos que pasar por la aduana o migración, entonces hacer los trámites, etc. Y todo lo demás. Y básicamente es tratar de obtener esas informaciones, o sea, preguntar dónde debo ir, qué debo tomar, etc. Y las situaciones que se van a desarrollar son en el restaurante, qué es lo que vamos a pedir, con todos los vocabularios correspondientes, si vamos a ir de compras, qué es lo que podemos pedir, si compramos ropa, recuerdos, etc. Si vamos, por ejemplo, a una disco, si vamos a la playa, etc. Todas son situaciones basadas en las que cada uno va a disfrutarnos. Perfecto, en hechos reales que a todos nos ha pasado, que en algún momento empezamos a mirar sin comprender de todo lo que el otro dice, empezamos a adivinar. Si bien tienen raíces latinas ambos, hay semejanzas, por eso mayormente es ciertamente entendible, pero con este tipo de cursos es todo mucho más sencillo. Y es lo que siempre digo, porque la mayoría, bueno, el argentino, así duvamente, concurre a lo que es la parte sur de Brasil, digamos, de Camboriú, o tal vez, qué sé yo, de Río hacia abajo, pero más que nada de Camboriú, todo lo que es toda la costa litoral, hasta Florianópolis, Floripa, Capau de Acanoa, hasta ahí más o menos. Y está lleno de argentinos, también nos comunicamos. Pero después aquellos que van hacia arriba, Maragoyí, no sé, Fortaleza, Pipa, Bahía, lo que sea. Es mucho más cerrado. Y yo siempre abro paréntesis en esto, que hay algunas personas que también son medias malas, digamos, porque se hacen las que no entienden, pero entienden realmente y nos la hacen difícil. Porque yo también la pasé. No nací sabiendo portugués, pero bueno, de eso se sabe. César, ¿cuáles son los días o si se van a establecer en base a las inscripciones y cuáles son los horarios? Sí, los días van a ser los días jueves, iniciamos el 7 de septiembre, de 7 y media a 9 de la noche. Y va a tener una duración de 3 meses, como dije, y va a finalizar la última, perdón, la primera semana de diciembre. O sea, más o menos en promedio serán de 12 a 14 clases. Bien. Intensivas y dinámicas. No significa que va a ser difícil, sino va a ser todo porque cuando te preguntan, che, ¿cómo digo esto? ¿Cómo puedo conseguir esto? O estoy en el medio de la nada, ¿cómo tengo que preguntar dónde queda tal lugar? Y entender sobre todo cuando nos responden, ¿no es cierto? Está abierto a toda la comunidad. A toda la comunidad. Y a distintas edades. Sobre todo mayormente a partir de los 16, 18 años que ya más o menos viajan solos, o bueno, también con los padres. César, ¿dónde se inscribe la gente? ¿En el CUEC? Se inscribe en el CUEC o también en los teléfonos que está promocionando el CUEC, el propio teléfono del CUEC, y si no, el mío particular, que es el 342-4788-193.